¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene como brillito dentro de la pintura, está bonito, vean trae las uñas pintadas, trae su micrófono y me encantó el detalle de que le pusieron el micrófono con lipstick, porque ella siempre traía su labial rojo, rojo, rojo y tendía a embarrar su micrófono. Inclusive tengo entendido que en el video de Selena de Corpus, Corpus Christi, Texas, tiene el micrófono y me presenta el labial, entonces pues qué padrísimo eso. Entonces bueno, viene con esas botas y las botas traen así como unos taconcitos, son en gris y vean tiene como unos botoncitos acá a los lados. Está muy muy bonito, vean su cabello así como onduladito y sus flecos, su fleco tan típico de Selena que siempre lo traía tan, este, tan ella, o sea es tan ella. Me gustó muchísimo, me encantó la ceja, vean porque, o sea la ceja de Selena era la ceja de Selena, hace como la mirada mía pero la de ella era la de ella. Te dabas cuenta este, su estilo era así, muy clásico, sus pestañas, sus cejas, su labial rojo siempre. Entonces no le fallaron en nada en eso, me encanta ese detalle. Entonces sí, es este. Y este es el de la colección diamante de Hot Topic. Este es exclusivo de Hot Topic, es muy parecido al otro, de hecho es el 205 también, pero este es el común y este es el exclusivo de colección diamante. Y bueno, vamos a abrirlo, este me lo mandaron en este case, así como más protegido, pero bueno, vamos a sacarlo de aquí. Ok, y este es, y como les digo, igual a la otra caja, trae básicamente el mismo diseño, lo único que cambian son las calcomonías, porque básicamente lo demás es prácticamente igual. Trae el mismo imagen así de brillo, de Pop Rock, Selena y luego aquí dice 205. En la parte de arriba dice Funko, como todos los Funkos que traen esta imagen, está muy, muy, muy bonito. Es este. Y aquí trae el sello oficial de Selena. Dice Q Productions Selena. Entonces bueno, está muy padre y dice coleccionalos todos, porque como les digo, hay tres diferentes. E igual este dice Bidi 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 Bambam acá en la caja. Ok, y este que viene siendo el exclusivo, la diferencia es que trae brillo, trae muchísimo, muchísimo brillo. Viendo los de la caja se ven a lo mejor iguales, pero este trae brillo por fuera. El otro trae como que brillo dentro de la pintura y este trae brillo por fuera. Las botas también trae brillo. De hecho, déjenme sacar el otro para que vean comparación de lado a lado. Vean. Esta es la comparación. Viéndolos en fotos, porque yo he visto fotos en Instagram de gente que los ha puesto y se ven idénticos. Pero en realidad, este trae brillo también. Si alcanzan a ver, trae como brillito, pero nada comparado a este. Este trae el brillo por fuera, trae muchísimo brillo. Los zapatos inclusive, vean los zapatos. Este trae brillo así completamente por fuera. Este no. Inclusive el traje, este se ve como más rosita. Este se ve como más rojito o más guindo. Entonces, sí, básicamente es el mismo molde. Pero con excepción a que este tiene brillo, como lo dice en la capa. Pues es el de la colección diamante, entonces pues a este le agregaron brillo. Pero realmente están muy bonitos los dos. Pero sí, este es uno de los que más más que llegan. Entonces se ve que me salió de que yo quiero ese. El de Hatabag exclusive en el brillo y todo está genial. Me gusta muchísimo. Igual trae aquí como los botoncitos a los lados. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y vean él también, el micrófono trae brillo, lo cual el otro no. Entonces bueno, está muy, muy... Ahora vamos con esta que este es el Diamond Collection, pero este es el de Funko.com. Es exclusivo de Funko.com. Este no se encontró en tiendas físicas. Este solamente fue a través de en línea. Y obviamente, bueno, algunos revendedores pues sí lo sacaron en tiendas. Pero en realidad este es un exclusivo de Funko.com. Y este se agotó como que, tengo entendido, en los primeros, no sé, dos o tres minutos de venta. O tres minutos de venta, no sé, algo así, escuché. Primeros diez minutos básicamente por redondearlo. Pero vean, este también trae el brillo afuera. Pero el brillo en esta es morado. Ven, este lo trae el brillo en morado. Este lo trae así como más como rosa fuchsia. Y bueno, este es el 206. Esa otra diferencia es que este es el 205 al igual que el otro. Y este es el 206. Entonces bueno, pues es este, vean. Y este es de cuando Selena recibió su Grammy. So, este es el de Selena at the Grammys. Con este vestido tan iconic. Ven, acá dice Selena, 206. Así. Y bueno, pues vamos a abrir este. No los he abierto. Tengo un par de días que me llegaron y no los he abierto. Porque quería abrirlos aquí con ustedes. Entonces vean. A ver, aquí dice Queen of Cumbia. Que eso a mí me pareció que, no sé. Bueno, sí es la Queen de Cumbia. Queen de todo. Reina de todo. Pero ella es más conocida como la reina del Tex-Mex. Y aquí le pusieron Queen of Cumbia. Creo que hubiera sido entre los fans más padres. Si le hubieran puesto la reina del Tex-Mex. Porque ella siempre fue conocida como la reina del Tex-Mex. Yo la recuerdo a Selena conocida como Queen of Cumbia. Pero de que es reina, es reina. Y pues de todo el tipo de música. Así que bueno. Pero sí se me hizo un detalle muy curioso. Que le pusieron Queen of Cumbia en vez de aprender el Tex-Mex. Y bueno. Abriendo este, este sí. Vean esta figura. Está súper bonita. Y esto trae muchísimo brillo por la parte de afuera. Me encanta el detalle. Que se le ve aquí su anillo de matrimonio. Trae sus uñas en rojo. Su vestido que usó para los Grammys. Vean este, trae aquí también el, trae sus aretes. Y el cabello levantado como lo utilizó ese día. Sus uñas rojas y sus labios rojos. Esta figura está preciosa, preciosa, preciosa. Realmente me encanta. Está muy, muy bonita. A ver eso. Me encantó el detalle del cabello. Tengo acá, una vez más les hago la comparación. Vean, el molde de la cara obviamente es igual. Porque pues es Selena. Bueno, todos los moldes de todos los bancos creo que son iguales. Pero me refiero a que, o sea, los, lo pintaron básicamente igual a la cara. Y nada más el molde del cabello es diferente. Vean, el de este pues lo trae hacia abajo. Al igual que la otra. La exclusiva de Hot Topic. Y esta pues como es la de los Grammys la trae para arriba. Bueno, entonces bueno, es esta. I love it. I love it, I love it, I love it, I love it. Está preciosa, preciosa esta figura. Me encantó como le hicieron todos los caireles, sus aretes. Está bien bonita. Me encantó que incluyeron el detalle del anillo. Este, y vean los dedos así hacia atrás y le pintaron las uñitas. No sé, no sé si, si eso les parezca padre a ustedes. Pero a mí realmente sí me parece padre. El hecho de que hayan incluido los deditos así como lo traes atrás y se le vea lo rojito de las uñas. O sea, fue como que tuvieron mucho detalle y mucho cuidado con todos los detalles. Realmente me gusta muchísimo esta figura. Está muy, muy bonita. Pero sí, esta es la última. Estos son los tres que hay en la colección. Que es el 205 común, el 205 Hot Topic Exclusive Diamond Collection y el 206 Funko Pop, Funko.com Exclusive que también es Diamond Collection. Entonces sí, hay dos con brillo diferentes. Uno que no tiene brillo, pero realmente tiene brillo, como vieron. Pero sí, déjenme saber cuál fue su favorito de todos. ¿Cuál se les hizo más bonito? A mí realmente me encantó mucho el, donde trae el vestido blanco, su iconic dress, muy bonito. Pero me gusta mucho, creo que el 205 de Hot Topic. Creo que ese está precioso. Me encanta todo el brillo que trae y todo. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber qué les pareció esta colección. Realmente a mí me gustó muchísimo. Me hubiera gustado que sacaran, o espero que después saquen también, donde trae su pantalón negro, así con su bustier y su camisa blanca. Creo que ese hubiera estado genial que lo sacaran. Pero espero que después saquen más, ¿no? Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.